Frog on j j j j j Que el movimiento más violento, tienes a Queen en sus caderas, no te miento Hablales X, dile que somos que es serio, no la llevamos aquí y nadie se enterará de que esto Cadito 100% que a los Burik expertos, de esos que aplauden cuando se mueven se ven violentos Que la no pierdas tiempo, vacate el legis lento, pon ese Burien on y deja ver tu movimiento Somos perros cambrientos, pendientes de morder eso que tienes allá atrás La ganga se apoderó de esto, putas en hilo, money, music, wiki, trap violento Es lo que define al sistema marginal del ghetto Baby acelera y torquea sobre mi verga, muevelo como diosa a Lulets y Pantera No ve esa cadera, mami está que quemas, y ese quiebre de cintura está candela Baby acelera y torquea sobre mi verga, muevelo como diosa a Lulets y Pantera No ve esa cadera, mami está que quemas, y ese quiebre de cintura está candela Sola mami con el Burik en on, oh, sola mami con el Burik en on, oh Sale mami, mueve ese Burien Slow, oh, muévelo Slow, oh, pónteme en roll, oh Sola mami con el Burik en on, oh, Sola mami con el Burik en on, oh Sola mami con el Buricket en on, oh, con Siera 신 substo en las aurias Andamos de cacería, con ese culo grande yo me pongo bien, no respondo con ese movimiento Hichori hazlo lento, háblame claro pa' dueñame de ese culo Vámonos pa' lo oscuro, esto es sexo sin seguro La rumba está explotando, la guerra la está mandando Las nalgas están meneando, el sistema controlando Dile Hoji, la galla está en ascenso, esto solo es el comienzo Que traigan más botellas, las líneas las condensos Vuelve ese booty, que tú sabes de eso Ey Dios, el RRQ queda sobre mi verga Y no lo como Dios a Alonet, su panterra Y ve esa cadera, mameta que quemas Y ese quiebre de cintura, esta candela Ey Dios, el RRQ queda sobre mi verga Muevelo como Dios a Alonet, su panterra Mueve esa cadera, mameta que quemas Y ese quiebre de cintura, esta candela Hola mami con el booty gang on, oh Hola mami con el booty gang on, oh Dale mami, mueve ese booty slow, oh Muévelo slow, oh, pónteme en fort, oh Hola mami con el booty gang on, oh Hola mami con el booty gang on, oh Dale mami, mueve ese booty slow, oh Muevelo slow, oh, pónteme en fort, oh Hoose, hoose, hoose Hola mami, mueve eso Hola mami, mueve eso, oh final cintura, mira la Hoy nos vemos en fortaleza Un Gracias.